El Sevilla espera cerrar en las próximas horas el fichaje de Jesús de Catito Corona, según ha podido saber ESPN y específicamente nuestro compañero Rodrigo Faez, que nos acompaña desde España en compañía de Andrés Agulla, Mauricio Pedrosa, y también tenemos con nosotros a Ricardo Puch para saber todas las novedades. Rodrigo, vamos contigo primero. ¿Cuáles son los detalles que faltan para que se cierre este fichaje y por qué tanta discreción? ¿Qué tal, Carlos? Saludo para todos. Bueno, pues mucha discreción porque primero el Sevilla siempre trabaja con mucha discreción, bajo estricto, secreto, esa dirección que lidera Monchi. Segundo, porque además también así lo había habido Julen Lopetegui. Y tercero, se llega a ese fichaje porque es una petición propia y personal del entrenador del Sevilla, porque ya en la primera temporada pidió al Tecatito Corona, que estaba valorado en 25 millones de euros. Obviamente dijo el Sevilla que imposible. Imposible. El último verano, en la última ventana de mercados de transferencias en verano, también se volvió a intentar el fichaje de Tecatito Corona, pero que desde primera hora se dijo también que imposible porque había rebajado el Oporto su precio a 15 millones de euros, pero que el Sevilla consideraba excesivo en cuanto al precio. Y ahora que va a terminar contrato el próximo 30 de junio, se abrió una opción a un traspaso muy, muy, muy inferior a todas las cantidades anteriores. Y entonces es cuando el Sevilla ha dicho, oye, es una muy buena oportunidad de mercado, es una opción para el Sevilla para completar plantilla, para contentar a Julen Lopetegui, que es quien lo ha pedido en los últimos dos años, y sobre todo también para reforzar al equipo que se necesita mucho, sobre todo teniendo en cuenta en esa banda derecha. Las bajas se está teniendo con Jesús Navas en el lateral, con la Mela un poco más arriba. Así que es un hombre polivalente, es un hombre que conoce Julen Lopetegui porque en 2015 ya estuvo entrenando a las órdenes cuando Lopetegui era el entrenador del Oporto, y es un hombre que va a firmar, salvo que todo se tuerza, que no parece, se va a firmar hasta el 30 de junio más tres temporadas extras, es decir, tres años y medio, que va a firmar el Tecatito por el Sevilla, que es una relación que ya viene de mucho tiempo atrás y que por fin se consolida, a falta tan solo de que Lopetegui termine su partido de Copa de Portugal, que juega hoy, y que cierren el acuerdo de los dos clubes que está pendiente tan solo de los últimos tiempos. Y llegaría a Sevilla este día jueves. Andrés, ¿cómo ves este fichaje? ¿Cuánto crece en su camino, en su carrera, el Tecatito Corona, con esta posibilidad de jugar en el Sevilla? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo grande para todos. Me parece que es una oportunidad que no puedes aprovecharte, Tecatito Corona, porque hay un técnico, como bien explica Rodríguez, que lo conoce y que lo quiere, un director deportivo, un Monchi, que tiene una cuestión que entienda a la perfección. Monchi quiere en sus equipos un jugador mexicano, porque por un lado creen el talento del jugador mexicano, y por otro lado creen el mercado del futbolista mexicano. Entonces ya intentó, cuando estaba en la Roma, llevándose al defensor central, que no me sale el nombre, que me van a ayudar. A Moreno. A Moreno, gracias. A Héctor Moreno, intentó con Chicharito también en Sevilla, y ahora busca a un jugador que le pueda aportar por esa banda derecha, en lo que decía Rodríguez recién, el lateral derecho lo tiene con Navas, que está lesionado, si bien tiene alternativas en la posición de extremo de derecho, Suso está lesionado, Ocampos es el que está jugando en ese lugar, La Mela está lesionado, entonces necesita, pero no es un remiendo, si el contrato son tres años y medio, en un momento de cierta dificultad para Tecatito, porque no es titular indiscutido en el Porto hoy, le sale una alternativa soñada, 29 años, tres años y medio de contrato, en un equipo que pelea por la Liga y que tiene aspiraciones siempre en Europa, firmaría ya. Claro, y tiene 29 años y esto parece un movimiento estratégico para un equipo que tiene tantas pretensiones esta temporada en la Liga, Mauricio. Por supuesto que tiene aspiraciones muy grandes en la Liga, yo cuando repaso lo que hace y lo que tiene Sevilla, comparado con lo que ofrece y tiene Tecatito Corona, la primera impresión es que este movimiento beneficia mucho más a Corona que al Sevilla, en este momento, porque a partir de lo que pasó en el último verano, cuando ya se había especulado con su salida, dejó de contar para Sergio Concienzao, incluso hubo varios enfrentamientos en medios de comunicación y Tecatito Corona había dejado de ser un futbolista importante para el equipo cuando no hace mucho tiempo había sido el MVP de la Liga Portuguesa. Pero después, creo que había una coyuntura muy importante para él, porque si este fuera el Sevilla completo, si no tuviera ninguna ausencia el Sevilla, yo veía muy difícil que Corona pudiera llegar a arrancar algunos minutos. Pero no es el caso y las oportunidades en el fútbol se presentan en ventanas a veces inesperadas y esta es una gran oportunidad para Tecatito Corona, porque también está la historia que tiene que ver con la selección mexicana de fútbol. Fue probablemente el jugador más señalado en esa última fecha FIFA en la que México pierde contra Estados Unidos, pierde contra Canadá, sobre todo el partido contra Estados Unidos cuando lo pone como titular el Tata Martínez, después de tener muy pocos minutos y es el futbolista más criticado de toda la selección. Si Tecatito va a ser capaz de arrancar minutos con el Sevilla bajo estas consideraciones que ya hicieron mis compañeros de que el técnico lo conoce, sabe que le puede cumplir varias funciones. No nos olvidemos que, por ejemplo, Nava se encontró una reconversión fantástica en Sevilla pasando de ser un extremo a un fantástico lateral. Tecatito Corona durante mucho tiempo ya jugó como lateral también en el Porto. Entonces, todas estas condiciones me hacen pensar de que si bien es cierto, él lo necesita más que el club, sí creo que es un movimiento al que al final del día, cuando lo terminemos de analizar, va a parecer un ganar-ganar para los dos. Por su parte, o por su paso por el Porto, ganó dos ligas, dos supercopas, una copa de Portugal y llegó a obtener un galardón de futbolista del año en la temporada 2019-2020. ¿Puede ganar de la misma manera en la Liga Española y en el Sevilla, Ricardo? Yo creo que le llega tarde, Caro, que el movimiento llega tarde en general para las dos partes. Saludos a todos. Y que eso le quita esas oportunidades a Corona de llegar en otro momento, sobre todo, y también creería con otros reflectores, con otro rol, inclusive, al equipo del Sevilla. Creo que es un movimiento que beneficia directamente al futbolista, ahí coincido con todos. Creo que la operación al que más le sonreiría sería a Jesús Corona, porque en el momento que atraviesa al día de hoy, pensar en dar ese salto que tanto se pidió durante temporadas y temporadas, se decía que Corona está para ir a una de las grandes ligas de Europa para jugar en uno de los equipos importantes y eso no llegaba y no llegaba y su rendimiento, sin embargo, seguía siendo altísimo en el Porto, a grado tal que ya está ese recuento de ser en su momento reconocido como el mejor futbolista de la Liga. Hoy es otra cosa, ¿no? Hoy Corona es lo que dice Mauricio, es un futbolista señalado, es un futbolista que rasguña minutos con Conceizao de vez en cuando, que ha perdido todo protagonismo con su club y que con la selección tiene muchísimas cuentas por pagar, digamos, en el último año, año y pico. A lo mejor podríamos todavía estirarlo un poco más. En ese sentido, creo que le llega tarde, tampoco está mal, ¿no? Y en este momento poder dar el salto, ir a Sevilla, reencontrarte con un técnico que te conoce, que lleva dos años viviéndote, que te dará confianza seguramente, pues es una buena oportunidad. Pero creo que no llega ese futbolista protagonista, creo que llega un jugador complementario en el Sevilla que aprovechará las ausencias mientras las haya, pero que cuando esté completo otra vez Sevilla, me parece que irá a un rol más de eso, de ser un jugador complementario, teniendo minutos, creería contados. Tristemente, me parece que ese es hoy más el presente de Jesús Corona. Me la dejaste servidita, porque precisamente contigo, Rodrigo, quiero hablar de esto. ¿Para cuándo estaría disponible? Y si ya de plano tendría garantizado este protagonismo cuando sabemos que este equipo, cuando pueda estar al 100%, quizás no sea tan fácil esto de la titularidad para él. Quizás no sea tan fácil, pero es que le viene bien al equipo y le viene bien al propio Tecatito, porque Tecatito al final, precisamente por esa longitud de contrato que va a firmar de tres años más lo que resta de esta temporada, va a hacer que sea una pieza importante, esté Lopetegui o no, que eso vamos a ver qué pasa. O sea, es una apuesta de él también personal, pero también es una apuesta del club. Y a partir de que todo el mundo esté recuperado, como puede ser la Mela, puede ser el propio Jesús Navas, etc., Tecatito tiene que sumar. Y Tecatito viene para jugar ya. De hecho, fuentes muy cercanas a la operación nos contaban que aparte de que mañana jueves es cuando se espera que una vez cerrado el acuerdo con el Oporto se pueda recibir a Tecatito en el aeropuerto de Sevilla. La intención es que se ponga y se vista de corto cuanto antes y si incluso puede tener algún que otro minuto, va a ser muy complicado, pero si puede tener algún minuto en el partido de Copa del Rey, derbi, por cierto, contra el Betis este fin de semana, va a intentar tenerlo y se lo va a intentar dar Lopetegui, porque Lopetegui quiere que sea un hombre importante ya desde el inicio, porque necesita su ritmo de competición, necesita su calidad, necesita su polivalencia y da igual que se recupere a Jesús Navas, que se recupere la Mela, que se recupere quien sea, que es un hombre que tiene que venir a sumar, a sumar y da igual la posición en la que juegue. Y eso lo tiene claro el jugador, lo tiene claro Lopetegui, la dirección deportiva de Monchi y obviamente lo tienen todos claro, por lo cual es una relación necesaria para todo el mundo y que puede ser muy buena para tanto el club como para el propio jugador. Ahora, y déjame sumar a esto, porque hablemos de características del jugador y dónde le puede aportar, porque Navas tiene 36 años, no solamente que está lesionado, sino que si hablamos del lateral derecho, hoy tiene a Navas y a Montiel, Navas tiene 36 años, entonces ya está de salida, no deja de ser una alternativa a corto, mediano y largo plazo para alternar con Montiel, que también es un lateral muy profundo. Y si vamos al extremo por banda derecha, a Lopetegui normalmente le gustaba jugar mucho con esto de dos extremos, hoy está obligado a jugar con Ocampos, únicamente por banda derecha y no ponerlo nunca por izquierda porque no lo tiene a Suso, pero Suso es zurdo y tiene otras características, no lo tiene a Lamela, pero Lamela también tiene otras características, no tiene ni en Suso ni en Lamela un extremo derecho profundo, gambetador, para llegar al fondo y sacar un centro atrás. Es eso, o el lateral derecho o en todo caso Ocampos, pero antes le gustaba mucho a Lopetegui tener un extremo por una banda y otro extremo por otra, y ahora con las ausencias no ha podido, y creo que desde ese punto de vista le van a aparecer oportunidades y a partir de ahí él las tendrá que aprovechar, creo que él tiene que ser consciente y será consciente que oportunidades como estas ya no va a tener otras en su carrera. Claro, ahora sabiendo que Valencia tiene un gran equipo, me pregunto, Mauricio, si se puede considerar que el club de Lopetegui está entre las tres mejores plantillas de la liga, entiéndase la del Real Madrid, la del Barcelona, también podemos incluir la del Sevilla. Bueno, a ver, es más poderosa, para mí la mejor plantilla en nombres, estrictamente en nombres, es más poderosa la del Atlético de Madrid que la del Real Madrid, pero es un gusto personal simplemente, pero están ahí realmente ellas dos en primer lugar, y después el Barcelona es cuál plantilla del Barcelona, ¿no? Porque a lo largo de la temporada hemos visto varias plantillas, hoy el Barcelona si hacemos y vemos el acumulado de futbolistas que tiene, no es un mal equipo de fútbol, sobre todo con el surgimiento de futbolistas jóvenes con muchísima capacidad, pero el del Sevilla muchas veces pensamos en función de lo que quiere el entrenador, sí creo que el plantel del Sevilla es y funciona cuando están todos sanos, y ya sabemos que en esta temporada es muy difícil que sea el caso, sí es una de las tres, cuatro, tal vez más competitivas de toda la liga, no es casualidad que esté en el segundo lugar de la competición y que se va a mantener ahí seguramente, entonces a lo mejor tú repasas y no ves los nombres tan fulgurantes y brillantes como en otros clubes, pero para lo que quiere el Sevilla, para como juega Lopetegui, es lo que le funciona, para mí sí es un gran plantel, tiene a una de las grandes joyas de los siguientes mercados, como será Cundé, que será un futbolista que tal vez rompa récord en cuanto a la transferencia de un defensa central, entonces cuando vamos hombre por hombre, yo sí creo que es una plantilla bastante competitiva, al nivel de Real Madrid y Atlético Barcelona, tal vez no, pero para lo que les funcione a ellos, es más que suficiente. Rodri, ¿la misma para ti? Yo creo que sí, que el Sevilla tiene plantilla y fondo del armario como para estar entre los mejores de la liga ahora mismo, más que nada porque el Barça sigo diciendo, sigo insistiendo, tiene mucha calidad, pero creo que es un proyecto más a medio plazo y que a día de día a nivel de rendimiento puede tener varios partidos muy buenos, porque al final la inversión y la calidad que tienes de otras temporadas te permiten estar ahí, pero creo que el Sevilla puede tomar ese relevo bien del Barça o bien del Atlético de Madrid, porque sobre la mesa sí que es cierto que es la cuarta plantilla de España, pero es que sobre el rendimiento que están haciendo ahora mismo creo que pueden estar entre los tres primeros tranquilamente, porque incluso hay jugadores que el Atlético quiso o que el propio Barça quiso y que los tiene el Sevilla, o hay jugadores, ojo, y esto se lo recuerdo a todos los culés, que el Sevilla no quería y que ahora son titulares en el Barça como puede ser Luque John. ¿De qué te rías, Ricardo? ¿Iba a despedir y te pones a reír? No, no, de ese último punto de Rodrigo que me parece muy cierto, pero bueno, nada, me hizo reír un poco nada más. Yo creo que está ahí, incluso hoy creería que por encima del Barcelona, sí atrás del Real Madrid y del Atlético en cuanto a plantel, pero hoy por encima del Barça, en presente al menos por encima del Barça es el tercer equipo más importante que hoy tiene la Liga. Y le conviene, si quiere sus aspiraciones de seguir peleando por este título, tiene que tener una plantilla que sostenga esta larga temporada, bien por el Sevilla que suma el Tecatito Corona, esperemos que sea un paso hacia adelante en la carrera del mexicano. Los detalles seguirán siendo contados en todas las plataformas de ESPN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!